¡Afuera! ¡Afuera! ¡Te quedas afuera! Bueno gente, hoy un nuevo video Vamos a tratar de remontar lo remontable El milagro A ver si hay milagro Hoy no traje mi revera cabana del lobito, pero bueno Yo creo que si hay milagro me rapo todo otra vez hoy Oh, ¿sí? Sí No va a pasar Tenemos que meter un gol Ah, como llueve Llueve de hielo Si llueve no hay goles Igual están adelantados Mirá la línea dónde está Pero es que le va a pegar el coso Mirá dónde está, mirá dónde está la línea Dale, dale ¡Dale! ¡Bien! si, si, si si, si si, si ahí esta Nacho esta picante, esta picante oh 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 esta picante bien boludo te dije que no, esta endemoniado no boludo, youtube es el que cuesta no, 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 no me te viva a pelar jajaja le puso que esta bajo? ahora hacia abajo baja la arriba blud si no sale como arriba no, decime que no van ganando una a cero jajaja 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 acá esta no, lo trajo obvio que lo trajo y esto y es er gol 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 bol gol gol 2 centros esta saco de vuelta boludo Che boludo, esta re picante, esta re picante boludo, mirale los goles de casa Que no aflojen, por favor, que no aflojen dos más, quiero dos más Porque te invocan un juicio Seis Bien, 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 bien Me hago más, cocos, boludo Quiero el cuarto Perdona, ha sido ocho goles así Ahí está, ganó River Al final se nos puede venir, ¿no? Si Ganó River Está triste que hicimos la mastic No No ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Felal! ¡Felal! ¡Hijo de puta! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Se retiro! ¡No, boludo! ¡No cobran nada, hijo de puta! ¿Qué te cruzás? Y se jugó alta, un penal nos cagaron ya Es a cero Es a cero, los que no se cobraron a ellos son por allá Es a cero, los que no se cobraron a ellos son por allá Es a cero, los que no se cobraron a ellos son Wisterman Ya había dado un penal, algo, boludo El penal nos cobró, es increíble, boludo Así lo tiene Río Bueno, dijiste que habíamos perdido ya en el 3-0 Lo dije, sí Igui, boludo Igui, agarra, quiero eso ahora de miso, eh Bueno, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Adiós lo pasamos, hasta que no gamos el quinto No, hasta que no termine el partido yo no, boludo Pará, loco Pará un segundo, River Vale, salí, boludo Salí, boludo No, perro afilado, boludo De mitad de cancha quería hacer ya Pero esas cosas ya me disgustan Cada vez ya más lejos, boludo Mirá, este es para vos, y este es para vos, boludo Y este es para vos Yo no te dije nada, estuvo boludo toda la semana Del juego pasado que estás contento Eh, están re felices ¿Quién? Matías desde el juego pasado que tenía sonrisas en la cara Tranqui Mirá con juega, River, papá Tranqui Tranqui ¿Qué? Pasalo, pasalo, pasalo Me gato, me gato Observe No me gano ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Otro, otro quiero! Boludo, una maquina, boludo Pone el vinito de Wistama al principio, pelotudo Muy bien Jejeje Que es evidente Oh, ya esta, va el de Río Va para Nacho Fernández, gran jugada Ahí esta, viene, si, viene GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pensé que estaba el amistado, boludo Ya esta GOOOOOOOL Puto, aca esta la cojito Puto ¿Y quien lo hizo? Toma, comedeones Bien No se puede, no se puede Empezar a hacer partidos No se puede estar mas pagado No puede ser, es algo que no puede ser, boludo No se puede creer como se van a esconder En la cueva No puede jugar asi, boludo Es increible Y mira, y mira Una GOOOOOOOL 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 El que sigue El que sigue El que sigue Si boludo Un minuto de silencio GOOOOOOOL Para vos que aquí esta muerto GOOOOOOOL 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 Que la copa te sacamos otra vez Cheo Que hijo de puta Te volvimos a coger Llórate por la patada Llórate como un cabor Llora ahora Que la copa lave Por televisión Y la celea Abandonate GOOOOOOOL Hicimos 7 goles en 60 minutos No me digas Vos dijiste que hicimos 10 por minuto Hicimos más Dale boludo ¿Ves como pasa? Si chabón ALI 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 Viene viene si GOOOOOOOL 8 8 8 Wisterman 50 personas El tipo de la deuda Es eso Pele boludo Es una vaca No es un joder boludo Y va asi boludo Que golazo boludo De calidad boludo No no Eso va Coco Eso va Coco El Coco que siempre te quise Coco bien ahi Que se come gato senil Bien Me encanta que me cierre la cola Bien 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 Me encanta que me cierre la cola Coco Ahí esta Nooooo Sos un hijo de puta Volvete a Rosario a la concha de tu hermana Come gato hijo de puta Terminado Se mira Se mira y no se toca Vean la cola de los dos protagonistas de esta noche Vean No entiendo que pasa No no Estas comprando Estas comprando Estas liquidado Te gusta cortito de leche Lo único protagonista fue el billete No bueno Yo le habia dicho Yo le habia dicho a los chicos Que allá juguemos tranquilos Porque Es un equipo humilde Y habia que vender un poco Para los duplicentes Entonces la ida Tenian que perder Asi Maticay la agitaban un poco Y bueno Hoy se quedan muditos los dos Le quiero mandar un saludo a Facu y a Tincho Que Estaban un poco sacados el jueves Pero vieron chicos Que cuando se quiere se puede Esayuné una pata de gato Y cuando llego el dia Estaban demoniados Fijate que Miraba para donde miraba Tenia ojos de tigre Y adentro 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 Me dijeron Vos tenes que venir arriba y cerrar el cola de Gordito Lo de Implicente Para Mati y para Kai también hay cosas que decirles Porque Kai decía 3 a 0 liquidado 3 a 0 liquidado Bueno ahora Kai Tirame un pronostico A ver Que sale en la quinella A ver Ah Ah De grabar Puto Se corvo No bueno Le decimos a Facu Que no se rape Que tampoco se lo tome tan en serio Que se rape si salimos campeones Porque sabemos que la esta pasando muy bien Con ese look nuevo Así que no te rape Facu Esta todo bien Nada si en el segundo gol Yo vi dos Kai parados ahí Y dije esta la mía La tiro para adelante Los Kai me la de si no llego Ehh Una semifinal que va a estar complicado Pase que pase Si Bueno uno es una estación de tren Y el otro no tiene barrio Así que Vos fijate Fijate Va a estar complicado La ida en cualquiera de esos dos países Va a estar difícil Bueno gente Finalizamos el video acá Bueno con los chicos River pasó la semifinal La verdad Los felicito a los dos Muchas gracias Felicito Muchas gracias Este Yo la verdad pensé que quedaban afuera Lo dije en el anterior video Que si ustedes parían 3 a 0 quedaban eliminados No pensé que iba a pechar tanto a Winterman Igual para mi fue culpa del técnico No ponen a Chávez Pero bueno Este Si no Chávez fue fundamental Ahí cuando entró hizo desastre Nah pero ya estaba como 5 a 0 Se lo habían matado Ya boludo Hoy viernes A las Aproximadamente 7 o 8 de la noche Vamos a estar en Telefe Noticias Noticias Si Están prendidos ahí Si pueden grabar el La ¿Cómo se llama? El programa Vivo Si Si pueden grabar Si pueden Sinceramente Yo capaz me lo pierdo Porque estoy laburando Y me encantaría verme por Telefe Así que si alguno lo puede grabar Estaría muy bueno Si nosotros lo vamos a intentar grabar Pero bueno vamos a ver si podemos Así que Si les gusto el video Denle like Compartan Suscribanse Cuando lleguemos a los 700.000 Como ya dijimos Vamos a estar sorteando cositas lindas Si Un par de goles de coco Un par de goles de coco Uno del canal Pero tenemos que llegar a fin de año Si Así que bueno gente No se olviden de darle like De compartir De suscribirte Y de seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que van a estar por acá abajo Y bueno Y nos vemos en la próxima Garrechada de río Porque Estás demonadísimo ¿Qué haces? Acongo que partirlo Próximo partido Bocacilda ¡Oh! ¡Oh! ¡Partidad! 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 ¡Pero la rebajaste! Los otros cuartos decididos Los colegatos Que lo dejan afuera de verdad Bland y Bostero Mucha carrera Y se la atajaron No llegó la ura Patear Te querés matar Nachito Te querés matar Y te querés matar Bostero Con tal arujo Contra una estación de tren Cola depart is Clarke No 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 Por UT